En la primera entrevista concedida a un medio de comunicación, el nuevo ministro de gobierno, Henry Cucalón, se refirió a su designación en el cargo. El funcionario destacó el llamado recibido por el presidente Guillermo Lazo y lo calificó como el fruto de la generación de consensos, la apertura, la convergencia. Cucalón agradeció la confianza al primer mandatario y se comprometió en servir y aportar en el desarrollo del Ecuador. Sobre el trabajo del Ejecutivo con el Legislativo, el secretario de Estado aseguró que tendrá una relación diáfana, directa, fraterna con la Asamblea Nacional, y para ello se valdrá de su experiencia como legislador. En otro de los puntos importantes para el gobierno, como es la relación con las organizaciones sociales, el funcionario indicó que su trato será con respeto porque representan a ciudadanos, pero aclaró que lo hará dentro del marco de la ley, del diálogo y de la apertura. El gobierno entra a una nueva etapa fruto de escuchar a los ciudadanos, así que hay nuevas metas, nuevas perspectivas y estamos seguros que no les vamos a fallar, finalizó el ministro de gobierno. El presidente Guillermo Lazo aseguró que el deber de los gobernantes es aprender, analizar, entender y actuar. Por ese motivo, el mandatario aceptó las decisiones de los ecuatorianos en los comicios seccionales y realizó cambios en su gabinete para ratificar la voluntad del pueblo. Continuaremos sin descanso en esta larga y hermosa tarea de servir a los ecuatorianos. La decisión de renovar mi equipo tiene como objetivo fortalecer acciones, planes y proyectos para seguir construyendo un mejor país para todos, dijo el presidente en su intervención de este jueves 9 de febrero de 2023 en el Salón Amarillo. El jefe de Estado dijo que extendió la invitación a cada uno de los nuevos miembros y confía en la experiencia de cada uno para ejecutar con eficacia sus nuevos cargos. El presidente Lazo recalcó su mensaje de entendimiento y diálogo con todos los sectores políticos del Ecuador. Este es un gobierno que entiende que el verdadero cambio requiere de la participación de todos. Sabemos que el cambio hacia adelante no se construye chocando entre puntos de vista, sino articulándolos y conjugándolos, resaltó. Diana Atamahind, presidenta del Consejo Nacional Electoral, solicitó este jueves 9 de febrero a la Fiscalía del Ecuador que inicie una investigación inmediata por el funcionamiento de un centro de cómputo clandestino en Guayas, en el que se habría impreso actas falsas de reconteo del referéndum con resultados a favor del no. La titular del organismo aseguró que John Gamboa, director del CNE en Guayas, habría tenido responsabilidades en la operación del lugar. El funcionario será investigado y la justicia será la encargada de determinar si hubo un acto ilícito. Atamahind contó que el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, le informó sobre las irregularidades en una visita al CNE de Guayas y se interpuso la denuncia de manera inmediata. Dijo que no permitirán que el proceso electoral sea manchado, por lo que las urnas con los votos en esa provincia están custodiadas las 24 horas por miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las actas de escrutinio se habrían impreso de manera clandestina en un centro paralelo y serían exclusivamente de las preguntas de la consulta ciudadana. Pita constató que en todas las actas ganaba el no y habrían servido para manipular los resultados electorales en la provincia. La presidenta del CNE reiteró que el resto del proceso se mantiene con absoluta normalidad y descartó que la alteración de datos del referéndum también haya incidido en la elección de otras autoridades. La Fiscalía General del Estado, con el apoyo de la Policía Nacional, allanaron los domicilios de Hugo A., Ítalo C., César P. y Marcos M., investigados en el denominado caso-encuentro. Los exfuncionarios están relacionados a presuntos actos de corrupción en empresas públicas. Durante los operativos desarrollados este viernes, 10 de febrero, se incautaron dispositivos de almacenamiento, computador portátil, celulares y documentación. Los indicios levantados en el operativo ejecutado en Quito serán sometidos a pericias y análisis como parte de la investigación que lleva el Ministerio Público. Cabe recordar que, respecto a estas denuncias e investigaciones, el presidente Guillermo Lazo aseguró el apoyo total del Ejecutivo para que se esclarezca este caso. De encontrarse responsabilidades, el primer mandatario sentenció que estos ciudadanos deberán ser puestos a órdenes de las autoridades pertinentes. Como parte de las acciones emprendidas por estas denuncias, el Gobierno Nacional pidió las renuncias de todos los gerentes de empresas públicas. Cinco personas fueron detenidas en Santa Rosa, el Oro, por ser presuntos culpables del delito de porte ilegal de arma de fuego y robo a personas en dicha localidad. Según la información publicada por la policía, en poder de los aprendidos se encontró un arma de fuego tipo pistola, municiones y objetos de los que no se pudo justificar su procedencia. En redes sociales de la policía, se publicaron imágenes de los resultados del operativo desarrollado que permitió la detención de los sospechosos y la incautación de las evidencias. La Fiscalía General del Estado dio a conocer las razones por las que se dejó libre a Mauricio Guin. Guin fue ex-subsecretario de Asuntos Regulatorios de la Presidencia de la República y secretario particular del Procurador General del Estado, vinculado con una presunta trama de corrupción en las empresas públicas. Guin fue liberado este 9 de febrero de 2023, luego de estar retenido por ocho horas para brindar información que podía ser necesaria para esclarecer el caso. El ex-subsecretario fue retenido la noche del miércoles 8 de febrero en el puente de Rumichaca y la Fiscalía le solicitó su versión libre y voluntaria. Según el artículo 444, numeral 8 del Código Integral Penal, dentro de las atribuciones fiscales consta, impedir por un tiempo no mayor de ocho horas que las personas cuya información sea necesaria se ausenten del lugar. Por tanto, Guin, si bien pudo rendir su versión ante la agente fiscal correspondiente, no lo hizo y prefirió acogerse a su derecho al silencio. Al finalizar la diligencia y previa autorización judicial, se le confiscaron un teléfono celular, dos computadores y el equipaje que llevaba al momento de su retención, mismos que fueron ingresados en cadena de custodia para las pericias respectivas. Los dos hombres fueron brutalmente golpeados y luego quemados vivos. Ocurrió en Toacaso, Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. En la calzada quedaron los cuerpos de dos hombres que fueron brutalmente maliciosas hacia el movimiento. A través de un comunicado oficial desde el metro de Quito, informaron que los viajes de inducción en trenes de este medio de transporte quedan suspendidos este viernes 10 de febrero. Esto, según el documento, debido a que se ejecutarán jornadas de trabajo de mantenimiento técnico operativo con la finalidad de tener a punto las unidades para este fin de semana. Para este sábado 11 y domingo 12 de febrero, existirá un horario especial para este tipo de viajes inductivos. Los ciudadanos podrán acudir a partir de las 18 horas hasta las 22 horas. La última parada para quienes participen de estos viajes será el Centro Histórico de Quito, en donde los usuarios podrán disfrutar de actividades culturales y artísticas. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero Vega, continúa con sus visitas sorpresas por los establecimientos de salud del país. Se trasladó hasta la Ciudad Blanca para recorrer casas de salud de primer, segundo y tercer nivel de atención. El primer punto fue el Centro de Salud número 1, tipo B del Ministerio de Salud Pública, MSP, donde el segundo mandatario, junto con las autoridades de la unidad médica, revisó las necesidades referentes a talento humano, mobiliario e infraestructura. Se evidenció un abastecimiento del 75% en medicamentos y la remodelación del laboratorio clínico para atender a los pacientes. Además, cuenta con una refrigeradora donada por UNICEF para preservar las dosis contra el sarampión, rubiola y polio, que serán utilizadas en las campañas de vacunación que iniciará en los próximos meses. Su recorrido continúa por el Hospital Básico Cayambe, ubicado al noreste de la provincia de Pichincha. Constató que se encuentran en funcionamiento dos quirófanos para efectuar cirugías laparoscópicas en un promedio de ocho por día, con la finalidad de dar un mejor servicio a la ciudadanía. Esta área se repotenció en el 2021. Al finalizar su agenda de territorio, el vicepresidente Alfredo Borrero Vega evaluó los recorridos y señaló, las visitas continuarán, ya que es la única manera de conocer la realidad en la salud. Conversar con los médicos y pacientes para coordinar y articular con los entes competentes la solución a estos problemas. Trabajadores de limpieza del Hospital Teodoro Maldonado Carbo protestaron debido a la falta de pago. Esto se suma a la ola de irregularidades que se presenta en el hospital. Y después fuimos montados en un bus. Nunca se nos dijo en qué momento o hacia dónde íbamos. Fuimos caminando por la ciudad de Managua. Pensamos inicialmente que estábamos hablando de ir a los juzgados. Pasamos frente a los juzgados y no pasó nada. Y ya solo quedaban dos opciones. La cárcel modelo, lo cual hubiera significado mucho más tiempo más de cárcel y el aeropuerto. Yo en lo personal creía que íbamos a la cárcel modelo. Decenas de nicaragüenses acudieron este jueves al Aeropuerto Internacional de Washington para recibir a más de 200 presos políticos liberados y expatriados de forma unilateral por el gobierno de Managua. La mayoría de los opositores fueron encarcelados desde la crisis sociopolítica de 2018 y permanecían en condiciones que violaban sus derechos humanos, según denuncias de otros gobiernos y organizaciones. Familiares, amigos y activistas acudieron inmediatamente hasta el aeropuerto Dallas, donde esperaron por horas a la llegada de los recién liberados con pancartas y coreando consignas. La hija de Belín Pinto dejó todo lo que estaba haciendo para venir a recibir su madre. Tiene 63 años y su cumpleaños es el 27 de febrero. Yo la vi, ni me acuerdo, como en el 2012. No se lo puedo pensar ahorita, pero la voy a recibir y no hay horas para abrazarla. Estados Unidos anunció que concederá a los recién liberados un ingreso humanitario válido por dos años. La diáspora nicaragüense en Washington se activó inmediatamente para recibir a los presos. La multitud incluyó a Ligia Gómez. Porque estas personas al menos van a tener ahora un trato a su salud, van a poder hablar, van a poder escribir, van a poder tener lo mínimo que tiene un ser humano porque allá no tenían acceso a absolutamente nada. Los liderados incluyen dirigentes políticos, empresariales, periodistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes. Aspirantes presidenciales, activistas sociales, abogados, ex diplomáticos, sacerdotes y periodistas forman parte de los 222 presos políticos expulsados de Nicaragua hacia Estados Unidos tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia. De acuerdo con Organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, aún quedan 23 opositores bajo prisión, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. Abogados consultados por La Voz de América explican que la expulsión de los opositores es ilegal. La deportación además no es una figura que se puede utilizar para nicaragüenses, sino solamente para extranjeros. Sin embargo, horas después de la expulsión de los 222 presos políticos, la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo aprobó una reforma al artículo 21 de la Constitución, la cual le permite al Estado revocar la nacionalidad a quienes fueron condenados por traición a la patria. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense. Reforma que fue calificada por juristas como inconstitucional. La misma Constitución establece que la reforma al texto constitucional tiene que ser en dos legislaturas, es decir, en la actual y en la del año siguiente. Saludamos a los 222 presos políticos nicaragüenses liberados hoy por el gobierno de Nicaragua. Continuaremos apoyando mejores condiciones para el pueblo nicaragüense. Este fue el mensaje del secretario de Estado, Antony Blinken. Su despacho lideró los esfuerzos que llevaron a la liberación de los 222 presos políticos nicaragüenses que llegaron a Washington DC este jueves, confirmó Ned Price, vocero de esta agencia federal. El gobierno de Nicaragua decidió liberar a estos individuos y Estados Unidos decidió recibirlos por razones humanitarias. Todas las personas que abandonaron el país voluntariamente decidieron viajar. Las personas liberadas tienen acceso al sistema médico y legal y seguimos buscando formas de apoyarlas según sea necesario. Este grupo de nicaragüenses recibirá un ingreso temporal humanitario por dos años y el Departamento de Estado aseguró que ellos les están garantizando alojamiento y comida, así como asistencia adicional. Es importante que hayan salido, es un gran paso para los derechos humanos. Explicó el senador demócrata de Nuevo México, Ben Rey Luján, pero el senador republicano de la Florida, Eric Scott, expresó preocupaciones. Espero que esto no sea parte de un programa de paz de Biden. Sí, Turquía es hoy un país prácticamente paralizado en las zonas afectadas. No hay comercios abiertos, no hay agua corriente ni electricidad. Y ahora mismo el gobierno ha decidido suspender la educación hasta el 20 de febrero. Son miles de personas las que han sido evacuadas de sus casas y que ahora se están quedando en centros deportivos o que van a pasar la primera noche en campamentos como este. Este es un campamento que se ha levantado en la ciudad de Osmanille con capacidad para unas 3.000 personas y en las que vemos que ciertamente hay algo de caos. Se originan colas frente a los puestos de comida o los afectados tienen que encender hogueras para entrar en calor. Mientras tanto, las tareas de rescate continúan a pesar de las dificultades. Hay que tener en cuenta que Turquía ha sufrido unas 650 réplicas, a veces son pequeños temblores, por lo que esto dificulta seriamente las delicadas labores de rescate. Afortunadamente, en los últimos días, Turquía ha recibido última tecnología, material de rescate como cámaras termales o también medidores de sonido para poder comprobar si queda alguien con vida bajo los escombros. Para La Voz de América, Pilar Cebrián, desde Osmaniye, Turquía. Mientras cuerpos de emergencia excavan contrarreloj para salvar más vidas, como un pequeño de dos años que estuvo atrapado por 79 horas o una menor de siete años que estuvo protegiendo a su hermana por varias horas, al norte de Siria finalmente llegó el primer convoy de ayudas humanitarias. Este es momento de unidad, no de politizar o dividir, pero es obvio que necesitamos un apoyo masivo. La ayuda incluyó seis camiones de refugio y otros suministros de socorro que se necesitaban desesperadamente. Hay más ayuda en camino, pero se necesita mucho más, mucho más. Ante el limitado acceso a territorio sirio debido a la guerra civil, Guterres pidió cooperación de la comunidad internacional. Por supuesto, estaría muy feliz si el Consejo de Seguridad pudiera llegar a un consenso para autorizar más cruces, ya que necesitamos aumentar nuestra capacidad para realizar operaciones de cruces de líneas en Idlib desde Damasco. 25 millones de dólares entregará el Fondo de Emergencia de la ONU a inicios de la próxima semana para ayudar a los afectados en el terremoto que ha cobrado más de 20 mil vidas. Países se unen para el envío de recursos y cuerpos de búsqueda. Llevamos un equipo que es especialista en rescates verticales en cualquier edificio para llegar a extraer gente. Llegamos otro equipo para rescate en áreas confinadas, es la gente que queda abajo de los escombros. El tiempo de respuesta es importante. Cuanto más rápido sea el desplazamiento y la asistencia, mayores serán las posibilidades de rescatar a gente con vida. Este terremoto, que tiene lugar en plena época invernal con temperaturas bajo cero, ha sido identificado como la mayor catástrofe natural registrada desde 1999, cuando en Turquía, otro movimiento telúrico cobró la vida de 17 mil personas. Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por cualquier información que facilite la captura del supuesto líder en Honduras de la Mara Salvatrucha MS-13, Yulan Adonay Archagacarías, alias El Porky, y las autoridades hondureñas aseguran que continúan buscándolo más allá de cualquier recompensa extranjera. Las operaciones policiales continúan y que nosotros, con recompensa o sin recompensa, debemos de capturar al Porky. Archaga fue imputado penalmente en 2021 por la justicia estadounidense por varios delitos que incluyen tráfico de cocaína de Estados Unidos, crimen organizado y porte ilegal de armas. Archaga ya enfrentaba una pena de 20 años de prisión en Honduras por conspiración y otros cargos, pero en febrero del 2020 se fugó al momento de llevarse a cabo una audiencia por la muerte de dos fiscales. Hasta la fecha continúa profugo. El analista Carlos Sierra considera que el interés de Estados Unidos contra Archaga implica conexiones con otras actividades relacionadas a delitos transnacionales. El departamento de Estado emitió además sanciones orientadas al bloqueo de sus propiedades y transacciones en Estados Unidos, al ser considerado uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI y la agencia estadounidense antidrogas, DEA. Desde el 2012, la pandilla conocida como Mara Salvatrucha se convirtió en la primera organización criminal en ser sancionada por Estados Unidos por su participación en el tráfico de drogas y de personas en El Salvador, Honduras y Guatemala. La incertidumbre. Queremos reiterar el rol clave de políticas que contribuyan a la creación de empleo formal y al sostenimiento de los ingresos laborales. La recuperación económica permitió que el empleo regrese a los niveles de 2019, aunque hay segmentos de la población que se ven más afectados de acuerdo con el informe. Por ejemplo, los de menor nivel educativo tardan más en volver a obtener una ocupación. La ocupación informal ha jugado un papel importante en la recuperación del empleo. Tras la pandemia se calcula entre el 40 y el 80 por ciento. Hugo Villacrés, economista y profesor universitario ecuatoriano, destacó la recuperación del empleo en la región, pero se mostró preocupado por lo que representa la informalidad. Para todas estas personas subempleadas existe entre tres y cuatro veces más probabilidades de caer en pobreza que para aquellas personas que tienen un empleo formal. La OIT alertó además que el pronóstico de un escaso dinamismo para la economía regional en 2023 afectará negativamente la generación de nuevos empleos. Durante los últimos seis años, los venezolanos han vivido sin opciones de financiamiento. Sus tarjetas de crédito no alcanzan para pagar ni una golosina y es nula la posibilidad de ir a un banco a pedir un préstamo para, por ejemplo, adquirir un auto o una vivienda. Al tener acceso al crédito, obviamente se hace más complicado acceder a ciertos bienes y servicios porque tienen que pagar de contado. Usted no puede tener proyección en el futuro para poder adquirirlo. La promesa de la administración de Nicolás Maduro de retomar el financiamiento se topa con un gran obstáculo según el economista Daniel Cadenas. Para dar créditos a personas y empresas se necesitarían como mínimo 10 mil millones de dólares, pero el dinero que está depositado en toda la banca venezolana suma solo 2 mil 100 millones de dólares. O sea, que si tú pudieras prestar todo eso, todavía estarías muy lejos de esos 10 mil millones de dólares. Si lo pudieras prestar todo, o sea, es una situación dramática. No, para responder en corto tu pregunta, no, no está en capacidad la banca venezolana y no lo va a estar en mucho tiempo. En América Latina, la banca presta el equivalente a entre 45 y 70 por ciento del Producto Interno Bruto, pero en Venezuela apenas se ofrece 1 por ciento del PIB en financiamiento. La capacidad de ahorro del venezolano es cero, es nula. El cerco a la posibilidad de comprar hoy y poder pagar más tarde por cuotas fue provocado por la voraz inflación que se vive en Venezuela desde 2017 y por una política gubernamental que exigía a la banca nacional entregar el 80 por ciento de sus fondos al Banco Central de Venezuela bajo el argumento de evitar una fuga de capitales. Más de 44 mil migrantes han llegado a la ciudad de Nueva York. Según cifras municipales, y más de 31 mil estarían en movilidad atravesando la selva del Darién con destino a Estados Unidos según estadísticas del Servicio Nacional de Inmigración, el venezolano Henderson Alfredo acaba de llegar a la Gran Manzana. Eso fue una batalla tremenda para poder llegar acá, cruzamos selva, tantos países para llegar acá a Estados Unidos, pues gracias a Dios ya estamos acá y ya lo poco que falta pues conseguir un empleo y estabilizarlo. El gobierno local enfrenta nuevos retos. Esta semana renunció el comisionado de servicios sociales Gary Jenkins en medio de una investigación por encubrimiento de supuestas violaciones en los albergues de Desamparados. Su partida será oficial el 3 de marzo y él insiste en que estaba planeada. Hay personas que yo me he conseguido en la calle, me he puesto a hablar con ellos y pues no tuvieron la misma suerte que tuvimos nosotros, que llegaban a tener donde dormir, comida. La alcaldía se ha volcado en contratos con hoteles para expandir la capacidad de albergue y esta semana anunció que logró un acuerdo para adicionar 492 habitaciones, haciendo frente a las críticas de organizaciones como Legal Aid Society sobre las condiciones de otros refugios como la terminal de cruceros en Brooklyn. El alcalde y su equipo pasaron una noche allí y compartieron con los migrantes. En esto estamos todos unidos, así se superan las cosas. Entre tanto, lo que piden algunos migrantes es que se agilicen sus permisos de trabajo para romper la dependencia con los albergues. El mismo presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador albergará este año el certamen de Miss Universo. La noticia sorprendió a muchos y las opiniones sobre el impacto económico que este tipo de eventos pueda dejar al país están divididas. Yo lo veo perfecto que está haciendo este tipo de eventos porque el país está en un desarrollo y se está dando mucho a conocer. El país tiene una fuerte apuesta por la generación del turismo pero algunos opinan que los beneficios serán diferenciados. Considero que lo económico puede ayudar al país más que todas las grandes empresas por los ingresos que ellos van a tener por hospedar en los hoteles pero más que todo el ciudadano los vendedores informales creo que no va a ser mucha la diferencia. Yo creo que eso sería una falacia pensar que porque hay un evento de belleza se va a generar más empleo y crecimiento en la economía. Es un impacto transitorio y un impacto además pequeño. Los derechos para ser sede de Miss Universo tienen costos millonarios aunque aún no hay información oficial de cuánto pagó El Salvador para este fin. Por otro lado, el país también será sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe un evento que reunirá a más de 5.000 atletas durante 16 días. Considerando las restricciones que tiene el gobierno de acceso al mercado internacional de deuda a que la tarjeta de crédito en el mercado local ya está topada también porque ya está muy al límite para seguir emitiendo deuda interna queda la duda de dónde van a salir los recursos. Para la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el gobierno invertirá 30 millones de dólares para modernizar la vía deportiva que albergará a los atletas en el campus de la Universidad de El Salvador. Y cerramos con imágenes que traen esperanza en medio del caos que viven en Siria y Turquía. Sucedió en Iskenderun, Turquía. Allí los equipos de rescate salvaron la vida de este perrito llamado Pamuk que estuvo atrapado bajo los escombros desde el lunes hasta el miércoles. Pamuk salió ileso y su dueño al parecer se encuentra hospitalizado. Y es que el llamado mejor amigo del hombre siempre es protagonista en estas difíciles situaciones por eso al rescate llegaron al terreno los binomios caninos y los perros de la Brigada de Rescate de los Topos de México que también asisten en esta labor. Con esto nos despedimos por hoy.